Amiga, te voy a regalar unos versitos pa' que te pude salir Y llegabas a tu casa, he venido a visitarte A decirte lo que siento, y me arroba tu silencio He querido decirte tantas cosas, y las palabras no salen de mi boca He tratado de vencer el miedo, y las horas se me han ido sin hablar Deja que te diga con un beso, lo que siento sin tener que hablar Deja que te estreche entre mis brazos, que ya es tarde para conversar Ya mañana nos sobran las horas, dueños del tiempo ya podremos hablar Te diré todo lo que siento, esta noche solo hay tiempo para ver Ya mañana nos sobran las horas, dueños del tiempo ya podremos hablar Te diré todo lo que siento, esta noche solo hay tiempo para ver Ya mañana yo te hablaré de amor, cuando regrese mi inspiración Y para que ande a ti la pasión, voy a entregarte mi corazón Deja que te diga con un beso, lo que siento sin tener que hablar Deja que te estreche entre mis brazos, que ya es tarde para conversar Ya mañana nos sobran las horas, dueños del tiempo ya podremos hablar Te diré todo lo que siento, esta noche solo hay tiempo para ver Ya mañana nos sobran las horas, dueños del tiempo ya podremos hablar Te diré todo lo que siento, esta noche solo hay tiempo para ver Deja que te cantar, yo la rieta Ya mañana nos sobran las horas, para quererte por siempre mi reina Y serás tú la dueña de mi inspiración Ya mañana nos sobran las horas, por siempre y para siempre serás la dueña de este corazón Ya mañana nos sobran las horas Y ya mañana nos sobran las horas, por siempre me pierdo Gracias.